De acuerdo con el reporte del alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, desde que comenzaron las medidas de racionamiento, el nivel de consumo de agua se redujo a los 15.29 metros cúbicos por segundo, mientras que el nivel en el sistema de chingaza sigue en aumento, ubicándose sobre el 16,06% por cuenta de la llegada de las lluvias. Un hecho muy celebrado por las autoridades, ya que además de representar un beneficio para la recuperación de los embalses, también favorece las condiciones atmosféricas que repercuten de manera directa sobre la calidad del aire en la capital. En este sentido, las autoridades insisten en perseverar en el ahorro del recurso, ya que la meta a la que se espera llegar a corto plazo en términos del consumo de agua oscila sobre los 15 metros cúbicos por segundo, mientras que el objetivo con el nivel de los afluentes pretende alcanzar el 20%, considerando que los embalses de Chusa y de San Rafael que conforman el sistema de chingaza son los que abastecen el 70% del recurso en Bogotá. ¡Gracias!